Si debido al tiempo que lleva un paciente en quirófano o por cualquier otra causa, van a cambiar los miembros del equipo que está interviniendo al paciente, se debe proceder de la siguiente manera. Seleccionamos al personal que va a quitarse del equipo, en este caso sería el circulante. Lo tenemos seleccionado y deberíamos hacer clic en finalizar sesión. Ya desaparece del equipo. Si lo que queremos es incorporar algún miembro nuevo al equipo, lo que haríamos es clic en iniciar sesión. Y a continuación ese usuario debería introducir lo que son sus dígitos para lograrse.